Música Música no va a haber encuentro para los que están hartos de oír siempre lo mismo El bandolón de J.P. Hoffre Que se mezcla con Charlie García y con Tchaikovsky Ya volvemos Creía Mario Benedetti que la vida es un bandolón que nos estira en un solo ademán purísimo Y luego nos reduce de a poco a casi nada Y claro nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértibas de alegría y esperanzas Que vuelven como los hijos pródigos Juan Pablo Hoffre, Romarión, conocido internacionalmente como J.P. Hoffre Es uno de los más importantes bandionistas y compositores argentinos Y se ha presentado en los mejores escenarios del mundo Está hoy con nosotros aquí en Encuentro J.P. Hoffre, bienvenido Hola, muchas gracias ¿Cómo está usted? Bien, contentísimo de estar acá De presentar este nuevo disco Que hemos grabado El cual vamos a presentar en J.P.O.S.P.A.P. En el Teatro Público de Nueva York Este 26 de junio A las 9 p.m. Oigan, bien, antes de... 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 Oigan, bien, antes de...